La escasez del frijol rojo puso en primera línea de atención para todo el público la noticia económica y para entender los parámetros de esta crisis se encuentra con nosotros la periodista Lucía Navas de la sección activo del diario La Prensa y por supuesto el profesor Guillermo Rochú. Lucía, gracias por acompañarnos. A ti por invitarme, gracias. Lucía, es muy difícil entender qué es lo que está pasando con el asunto del frijol rojo, en qué momento digamos empieza esta crisis porque no es algo que se construyó en un día. Esto se viene construyendo durante los últimos cinco meses. Cuando sale la cosecha, las principales cosechas que es postrera y apante donde se produce mayor frijol, se supone que debió haber salido unos cinco millones y medio de quintales de frijol, al menos eso es lo que previó el Plan Nacional de Producción del ciclo pasado. Sin embargo, las estadísticas aún no se conocen oficialmente de cuánto realmente salió UNAP. Está diciendo que fueron unos tres millones y medio de quintales de frijol rojo y el restante de frijol negro. En el frijol negro debemos entender que hubo una sobreproducción. El MACFOR estimaba unos 400 mil quintales que iba a ir destinado a Venezuela. Recordemos que Venezuela, por la escasez que está teniendo de alimentos, está demandando mucho frijol principalmente, granos básicos y otros productos básicos. Nicaragua, siendo socio de Venezuela, que le está vendiendo bastante, vino y estimuló la siembra de frijol negro. El año pasado, una depreciación del frijol, del precio, se botó prácticamente y eso desestimuló al productor. A la hora de sembrar, sembró más frijol negro, muchas áreas. Entonces, eso disminuyó la producción de frijol rojo al final. Según el MACFOR, el Ministerio de Comercio y el resto de las instituciones del gobierno están diciendo que hay suficiente frijol, pero no lo demuestran. No dicen las cifras. Vos entras a la página del MACFOR y no hay un reporte de cuánto realmente fue la producción de frijol rojo. Hasta el momento no se sabe. Lo dicen los productores que hubo un déficit, pero que hubo suficiente cosecha. Nosotros normalmente consumimos como dos millones y medio de quintales al año de frijol rojo. Entonces, debería existir suficiente frijol en el mercado y el precio no debería estar hasta el momento como está, que son 25 Córdobas en algunas zonas. Algo que no me queda muy claro a mí es por qué hay tanto frijol negro. ¿El mercado venezolano se llenó a su capacidad y ya no puede seguir captando esa sobreproducción? Recordemos que con Venezuela está esto intermediario albaniza, alba alimentos, esas empresas del alba que están controladas por el gobierno. Entonces, hay acuerdos de compra anuales, semestrales y ellos dicen que vamos a comprar tanto. El año pasado, en el ciclo productivo pasado, se dijo vamos a comprarles 400 mil quintales, algo así, pero estaba pagando buen precio. Eso estimuló al productor. Bueno, dice Venezuela está demandando frijol negro, vamos a sembrar más frijol negro, que es lo que precisamente pasó en el campo. Hubo una sobreproducción, se esperaban unos 400 mil quintales, un millón y medio fue lo que se cosechó. Entonces, hay una sobreproducción que ahora también hay que buscar qué hacer con ese frijol negro porque el consumidor nacional lo rechaza un poco, porque en el plato, el gallo pinto, pues es con frijol rojo. No sabe igual y no sabe igual. Exactamente. Entonces, hay un rechazo de la población a comer frijol negro, aunque según tienen las mismas proteínas, todo lo que, el sabor y todo. Pero bueno, eso es lo que pasa. Venezuela no está comprando más frijol negro. Las exportaciones están bien por ese lado hacia Venezuela en el frijol negro. El frijol rojo no. Si vos ves la red estadística, más bien ha caído la exportación. Entonces, no hay ninguna justificación de mercado externo para que diga que en este momento debería estar el precio a 25 o 26 Córdoba en algunas zonas del país. Entonces, es como un acaparamiento también que hasta el momento el Ministerio de Comercio tampoco ha tenido una actitud beligerante en decir, señores, ustedes, comerciantes o intermediarios son los que están causando este problema. Profesor, a la hora de tratar el tema del frijol que tiene tanta arista, desde lo cultural hasta lo meramente económico, ¿han sabido los medios capitalizar las posibilidades de esta historia? No. Lo único que coincide en los medios de comunicación es que hay un déficit en el consumo del frijol rojo. Pero si vos revisás, tienen la costumbre de abrir temas y no cerrarlos. Por ejemplo, se dijo que hubo una incautación de contrabando de frijol hacia El Salvador y Honduras. Después, los medios no dijeron absolutamente nada. Hay esa costumbre de estar hablando de determinados temas y no cerrarlos. Después, lo otro es que, si vos te fijás, las cifras que presentan son variadas. Entonces, yo creo que esto genera ante los lectores, ante los televidentes y los radioescuchos, una especie de confusión. El caso concreto vos tenés sobre los rendimientos por manzana. Hubo dos tipos de informaciones. Una que se generó desde Nueva Guinea, de parte del Nuevo Diario, donde hablan de que hay un agotamiento de la tierra y hablaban de una cifra de una producción de 30 quintales por manzana. Y ahora hablan de 4.5 porque lo que ya son los recursos hídricos están agotados. Ahora informaron de un programa que tiene Rapacholi Magregor, donde dicen que ellos están manteniendo cosechas de 20 a 25 toneladas. Aquí el problema es que, si vos ves las cantidades, Lucía tiene razón, se habló en el Plan Nacional de una cifra determinada, pero vos ves que las dos organizaciones también generan confusión. Porque, por ejemplo, el director de UPANIC, Hegley, dijo que la producción de fijol negro era de 1.2 millones. Y él habla más bien de 700 mil quintales hacia Venezuela. Ahora él habla de la posibilidad de colocar el frijol negro en Costa Rica. Recordemos que los medios hablaron de que hubo un rechazo de las exportaciones de Nicaragua porque adujeron los ticos que el frijol estaba sucio y que no reunía las condiciones fisiotanitarias que en este caso se exigen. Pero de ahora tenés igualmente con lo del frijol lo de los precios. Entonces, lo cierto es que los consumidores recientes se está presentando una buena oportunidad para que los medios ahonden a fondo el problema, lo pongan en una perspectiva mejor. Pero yo creo que todos sabemos que el frijol está caro, que la gente no lo está consumiendo, pero quedan ahora aristas. Por ejemplo, el problema del plan nacional fueron 5.5 o lo que dijo UPANIC, que fueron 4.5 millones. Ahí hay una diferencia casi de un millón de quintales. Después tenés lo del frijol rojo. Tampoco hay cifras adecuadas. Y lo otro ahora es, y coincido plenamente con lo que dice Lucía, es que el MIFIC no ha tenido una posición beligerante. Hubo un comunicado donde dijeron que estaban preocupados. Insistió UPANIC que hay intermediarios que están afectando y es que los que están incidiendo en estos altos precios. ¿Qué es lo que dijo el MIFIC? Estamos investigando. ¿Cuándo va a terminar la investigación? Y la gente ya se va a morir de hambre cuando ya tengan esos resultados. El hecho que el gobierno tenga ese programa llamado el frijol solidario, que lo presentaron como una alternativa a esta crisis. ¿Realmente es una solución para esta crisis o es tal vez otro factor de complicación? La verdad es que yo creo que más bien no ha servido de nada, ni uno ni lo otro. Porque si vos vas a los puestos en los barrios, nunca lo avisan. Aparecen de repente en primer lugar, a menos que los medios oficialistas lo reportan a posteriores. No se sabe cuántos quintales realmente dispone Navas para colocarlos en los puestos en los barrios. Solo se sabe que también están en Managua. Y Managua, pues, es verdad que somos bastante población, pero no solamente es aquí en la capital donde está la afectación, es en todo el país. Entonces, no se sabe si realmente Navas tiene lo suficiente, cuántos quintales está acá para cada puesto en los barrios. El precio, se dice que es a 16, 18 Córdobas, pero no está incidiendo realmente. La gente llega, compra lo que quiere supuestamente, pero tampoco vemos filas ahí ante el problema que se está presentando, que es un elemento. Podríamos ver demanda de la gente estando en el puesto de Navas. No está. Tampoco sabemos cuántos llegan también a las ventas, a distribuir esos puestos también que existen. Realmente no está funcionando lo de Navas. Funcionarios del, creo que funcionarios del gobierno, no sé si la gente de McFord dijo esto, que la gente, la solución para esta crisis es que la gente se acostumbre a comer frijol negro. Esto lleva, digamos, la noticia a un plano de la cultura popular y de los hábitos de la población. ¿Es válido ofrecer eso como una solución? Es válido en el momento en que tenés un precio tan alto del frijol rojo en este momento y tampoco sabes realmente si dispones o no del grano, pero tampoco puede venir la autoridad a decir, mire, aquí está el frijol negro, ahora cómanlo. Cuando su responsabilidad es decir, señores, hay un problema de acaparamiento, hemos investigado y hemos señalado, tenemos a la gente que está reteniendo el frijol rojo o realmente aceptar que hubo una muy mala producción el año pasado de frijol rojo y decirle, bueno, no tenemos, pero la alternativa es este, que es igual de rentable alimentariamente. Y hay una arista que yo creo que es importante que aquí los economistas también se pronuncien. Y es que con los cuestionamientos que ha habido y con la política de fronteras abiertas que existe en Nicaragua, en realidad debe un gobierno garantizar en primera instancia la satisfacción o la demanda nacional, porque uno de los argumentos que yo leí en el informe Pastrán, que básicamente de Orlando Solórzano, que es el ministro del MIFIC, es que él dijo que como somos, hay libre importación y exportación, que se vayan. Yo creo que ese no es el argumento que debe utilizarse en este momento, a no ser que haya ese neoliberalismo a ultránse en Nicaragua, en donde dejar hacer, dejar pasar, y las consecuencias graves van a ser para los consumidores nacionales. Pero eso pasó en el año 2010, si no mal recuerdo, 2009-2010, donde hubo también un problema de incremento del precio, y la justificación del gobierno fue que se estaba yendo, y cerraron la frontera, y no solucionó el problema, lo empeoró. Y en este momento no son las exportaciones lo que están causando, te revisas las cifras de CETREX y más bien han caído las exportaciones, entonces no es una justificación de que necesitamos más frijol nosotros y es que se está yendo y vamos a cerrar la frontera. ¿Este es un problema de mal cálculo de los productores o de una política de Estado que se quiso implementar para favorecer la exportación a Venezuela? Yo creo que fue la mala política, haber estimulado demasiado al productor a sembrar frijol negro y descuidar también en la otra área, que es el frijol rojo, que tiene mucha demanda y también mucho mercado en el país. ¿Qué hubiera pasado, profesor, si durante un gobierno neoliberal se hubiera presentado una crisis como esta? Este país estaría en las calles. Habría una guerra del frijol. Terrible, la guerra del frijol. Pero fíjate que lo que dice Lucía es cierto, fíjate que el CETREX habla de un 31.6% menos de exportaciones. Entonces el problema está en que los medios también deben de poner en evidencia las contradicciones del discurso. Ahí es donde te digo yo que le hace falta esa perpicacia, tener una visión de conjunto de los distintos planteamientos que están haciendo los sectores vinculados con la producción, con el gobierno, porque por otro lado los consumidores únicamente lo único que te dicen es en esos registros que hacen todos los lunes, los medios, hoy se encareció el tomate, dijeron. El precio está aquí. El precio está aquí, pero yo pienso que tienen que ir más a fondo, presentar otras aristas y demostrar que esas contradicciones, al fin y al cabo, a quien afecta es a la mayoría de los nicaragüenses. Pero lo hacemos, lo hacemos y es precisamente porque nos vamos a las cifras oficiales a cuestionar, bueno, hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Lo que pasa que también el MACFOR, por ejemplo, en el tema de la producción, no está presentando los números. Tenemos ya hoy 2 de junio y vos te vas a las estadísticas del MACFOR, o del Banco Central, donde normalmente accedes a la información de producción de todos los rubros, vos ves, están en cero, en cero, no tenés nada, no es posible que a estas alturas el MACFOR no le haya pasado al Banco Central de Nicaragua todas las estadísticas de cómo rindió la producción del ciclo pasado. Se vaticina que este va a ser un invierno seco, ¿eso va a agudizar esta crisis? ¿Va a abrir una nueva caja de problemas? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? A cierto rubro, a cierto porque el sector madera, por ejemplo, decía que está bien, al sector maíz dice que es oportunidad más bien porque sembrar otras variedades de cultivos, pero los tradicionales, como yo creo que me voy a hacer un poquito eco de aquello que dicen los productores o las gremios, los chiquitos, no tienen asistencia técnica, no tienen acceso a buenas semillas certificadas, no tienen el financiamiento tampoco. Entonces, ese pequeño productor de menos de 5 manzanas va a seguir sembrando lo mismo y va a seguir sufriendo los efectos climáticos. Mucho y poca de nuestras fincas tienen sistemas de riego o sistemas alternos para llevar agua a sus cultivos. Entonces, eso también. Vemos que hasta ahora el gobierno está reaccionando. Desde la semana pasada se están reuniones durante los próximos 16 días. Son en la mañana y en la tarde con distintos sectores. Ya tienen números. Ya tienen números, son exactamente. Esta semana continúan por cada gremio. Pero creo que están reaccionando bastante tarde porque ya pasó mayo. Estamos en la primera semana de junio y debieron haberlo hecho en abril. Esas reuniones, esa revisión del Plan Nacional de Producción debió haber sido hace dos, tres meses atrás porque ya Ineter sabía lo que estaba pasando, lo que iba a pasar en el tema del clima. Yo, contrario a eso del periodismo ciudadano, yo hablo de un periodismo útil y un periodismo necesario. Fíjate que los medios antecedieron con suficiente verdad, con suficiente antelación los medios dijeron que el fenómeno del niño estaba instalado. Desde hace dos meses se sabía. Entonces, yo pienso que desde entonces se vieron de haber tomado las providencias y además plantear exigencias concretas. Porque ahora, por ejemplo, cada quien habla de alternativas. Los chinandeganos ya dijeron, el ajonjolí es resistente a esta situación. Pero cayó el precio del ajonjolí. Sí, y el de la chía también, que tenían otra ventana de oportunidades. Entonces, esta es una situación sumamente delicada. El niño va a provocar un efecto, queramos o no, negativo, va a incidir. Yo creo que aquí es la conjunción de esfuerzos lo que tiene que haber y el gobierno va a estar más expectante para que se eviten situaciones como las que se están dando en esta oportunidad. Dicen que si vos vas a los mercados, a los grandes mercados, y específicamente al oriental, dicen que hay bodegas que están llenas de frijol rojo. No sé hasta dónde sea cierto, pero es vos populi. Profesor Guillermo Rochul, Observatorio de Medios del Centro de Investigación de la Comunicación, y Lucía Navas de la sección de activos de la prensa. Gracias por acompañarnos y bueno, estaremos pendientes de cómo progresa la crisis del frijol y el invierno.